Eh muy buenas a todos, aquí yo soy Galicia, hoy pienso en terminar el juego que lleva a una... A pagar el alquiler... Joder, empezamos de culo, eh... En el vídeo anterior era el negociador... Se ve tan mal... Madre mía, que mierda... Que no tengo dinero... Ha llegado... Eh, a ver... Tengo por aquí... Objetivos... Cuatro... Cinco... Seis... Seis, es mía... Seis... Ah, ocho... Tienes que venderme, negociame y yo te negociare... Yo te doy dinero si quieres... Que me vas a... Ay que guay... Se ha ganido el juego ya... ¡Hipotecate! Buah, precio del hotel chaval, yo quiero un hotel... Si hay demanda... Habrá oferta... ¿Qué? ¿Qué vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué ofreces? A ver, si me ofreces la azul te la cojo... ¡Hostia! ¿Qué estás viendo? ¡Montarrafo! ¿Qué dinero? Que va a quedar a cero... Eso no sé qué es... Tiene tarjeta... Ay, la virgen... Pero que yo no tengo ese dinero... Estas ofreciéndome eso porque... Tiene tarjeta... Tiene tarjeta... Tiene tarjeta... ¿Qué quieres hacer? ¡Ah, sí! ¡Dale un poquito más arriba! Con cuatro... Ah, no tienes más dinero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pano, espera! ¡Me he equivocado! ¡Yo te... ¡Mira! ¡Espera! ¡Yo me he equivocado! ¡Ah, caray! ¡Ahora he pegado! ¡Ah, caray! ¡Ahora he pegado! Yo no sé jugar esa... ¿Cuál es la que me ibas a dar? ¡Nap! ¿Me ibas a dar la azul, no? ¡Nap! ¡Yo con esas dos y te doy la amarilla! ¡Espera! ¡Sí! ¡Con esas te doy la amarilla! ¿Quieres la amarilla? ¡No! ¡Dale a alguien que se ofrece! ¡Ay! ¡Tú no puedes cagar el negocio! ¡No te vas a jugar a dormir! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡¡Ay, Dios mío! ¡A ver, vas clásico! ¡Vas a hipotecar! ¡Dame la azul! ¡Y yo te doy algo! ¡No, espero! ¡Tampoco tengo dinero! ¡Pero te te lío! ¡¿Por qué no puedes pagarme?! ¡Ay! ¡Qué puta mierda esta! ¿Qué has hecho? Ah, vale, que retroceden las casas Hostia, es que esas casas son muy caras, tío Te quiero, Kenny Dame dinero Sí, 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 sí Paga, paga Has hecho bien, has hecho bien Sí, sí, sí Vamos al mapa A ver, ¿qué es esto? ¿Se empujan? Uy, el primer hotel Vale Oh, me dieron un... No voy a bajar más porque te voy a fusilar Suscríbete a que ese fusil Pero qué cojones, tío Deja ya de ponerme adelante, coño He recuperado el dinero Hay un hotel ahí No me di la cuenta Guau, que la gafo Dios mío, chaval Dos, mira, ¿quién hay que entrar para el evento? ¿Medio hora? O no se va para tanto ya Deberías gestionar tu cartera Bueno, a ver si acabamos No hay que entrar Oye, ya está muy lejos Hogar, dulce hogar ¿Te has planteado hacer alguna mejora? Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Perdí el dinero? ¿Perdí 50 chismos? Ah, que bebé. Ya lo hago a propósito, ya verás que divertido. Lo hice sin querer, le di algo... No sé cómo le apoyé la mano en el teclado. A mierda esas son dos, creo. A veces las cosas salen mal. Los 50 que perdí ya me los casi me los da. Va con más atraso, chaval. No veo. Joder. Esta partida es inacabable. Porque si se podía guardar estaría muy bien. Una hora de ver si tu suerte es buena o mala. Uy, que pena. No te rindas, la perseverancia es la clave del éxito. Uy, estamos ahí al dueto, eh. ¿Quieres dinero? Tira los dados y veamos lo que te depara el futuro. Yo te ofrezco 100 por... 100 por la de la eléctrica. Es buen momento para pensar en tu siguiente jugada. ¿Quieres 100 por la de la eléctrica? No. Es tu turno. No quiere, eh. No quiere. No quiere. A veces hay que pagar por las cosas. Vale, no quiere. Buena suerte. Buena suerte. ¿Quieres pagar a este jugador? ¡Toma, cartañazo! ¡Ya me ha ganado! ¡Es tu inversión, eh, Sanss! ¡Yay! ¡Le he ganado! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Oye! A ver, construir hoteles. Cobrar alquiler. ¿Qué te ha parecido, Kenny? No, lo que te ha parecido es que se te ha liao. No. No has querido hacer trato en nada. ¿Para qué quería hacer trato? Me ha gustado, eh. A ver, es un poco rollo, porque los monopolis siempre son rollo. Pero viendo que las partidas han sido muy chulas, eh. Pero bueno, qué cortito se ha hecho el final del último vídeo, chaval. Pero bueno, no sé cómo será el normal, pero como el juego está gratis, hay que informarlo. Bueno, ¿algo más que decir, Kenny? No, nada más. No, 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 claramente. Venga, chavales. Dan like, comentar y suscribiros. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.